La justicia, le digo, no tengo guita porque no me dejan laburar, tengo que presentar evidencia. La evidencia corre peligro si no tengo guita. La justicia, ¿qué hace? Hace tiempo. Y manda a los canas para tratar de hacerme una cama cuando yo estoy tratando de hacer cualquier tipo de trabajo en connivencia con otras personas. Escuchame, lo estoy filmando, lo estamos viendo todo, no es que lo estoy inventando. Lo estoy filmando, lo podemos ver todo. No juguemos a ser todo tarado porque, viste, si vivimos en tierra de mogólico, somos todos vivos, ¿no? Se me ve que voy a los tribunales, se me ve que estoy diciendo che, pasa esto, pasa esto. Y hacen toda la cuestión para que pierda, se me afana. Hacen tiempo para chorearme, ponen excusas. No sé, ¿qué quieren hacer? Desaparecer toda la evidencia y a mí también. Volvimos a la época de Videla de golpe, pero de una forma sutil. Desaparecer voces, personas e ideas, ¿no? Mientras otros las chorean en conjunto y las terminan aplicando de un modo para que gane la derecha. Y lo hacen desde los sectores opositores a la derecha. Es fantástico lo que hacen. Muchachos, ¿qué quieren? Que los aplaudan. Son un teatro maravilloso, pero es terrible lo que hacen. Son un teatro maravilloso. Son un teatro maravilloso. Son un teatro maravilloso. Son un teatro maravilloso. ¡Gracias!